He rompido el bien, pero cuando ya estás Y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que hayas avanzado Empezó y va, no sabía muy bien Recibiste, crea de tus besos No te gustaste, también te gustaste O te he vendido para que te quedes Pues él me puso la verdad Y yo que hicimos las buenas que nos Nunca he pensado en ir a irnos a mar Y cuando me puse por qué no me dejas Y le enseñaste un lugar al corazón Y ya por más que al buscar no me encuentras Quien fuera para el bien Como este cabrón He rompido el bien, pero cuando ya estás Y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que hayas avanzado Empezó y va, no sabía muy bien Recibiste, crea de tus besos Que te gustaste, también te gustaste O te he vendido para que te quedes Pues él me puso la verdad Y yo que hicimos las buenas que nos Nunca he pensado en ir a irnos a mar Y cuando me puse por qué no me dejas Y le enseñaste un lugar al corazón Y ya por más que al buscar no me encuentras Quien fuera para el bien Como este cabrón O te he vendido el bien including a mi